Metástasis del cáncer. Los hechos de salud de Concepción Velasco. Desde hace bastante tiempo hay mucha atención en torno a la salud de Concepción Velasco, quien se mudó a una residencia con atención las 24 hectosegundos debido a la medida que tomaron sus hijos para que esté controlada. Es que la salud de Concepción Velasco comenzó a estar cada vez más deteriorada y los hijos de la mítica actriz ya no se fiaban de que viva sola. Primero estuvo en una residencia y luego se mudó a otra con mucho más espacio para recibir visitas. Mucho se habló en los últimos días sobre el estado de Concepción Velasco y ahora el que rompió el silencio fue Manuel Velasco, uno de sus hijos, quien finalmente reveló la verdad acerca del estado de su madre. Mi madre está estable, controlada y muy bien cuidada, afirmó Manuel, quien deja en claro que a pesar de lo que se viene diciendo y de la preocupación, todo está controlado para que Concepción Velasco esté de la mejor forma posible. Mi madre está estable, controlada y muy bien cuidada. Toda la preocupación llegó luego de las palabras de Pablo Sebastián, quien afirmó que fue a visitar a Concepción Velasco y no la vio bien. Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad, expresó. Si bien es cierto, su hijo se encargó de afirmar que está estable y controlada. Arroba amén. Provecho de afirmar que esc falsos no se acarra con el que se haga en los cinteros. Arroba amén. C persistente, con su madre. Pienso. La prensa que conecta. Pienso. La prensa. Peña. 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 Gracias por ver el video.